Seguimos, amigos, de Revista de Sociedad y UFEM en la intención de cumplir los propósitos para el año 2020. De quina manera, one em a fair en el nuestro especialista en multimedia, Jorge Alcocer. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Revista de Sociedad una vez más, a tu rinconcito multimedia. Acabo de decir que vamos a intentar cumplir los propósitos de 2020 y la gente en casa se preguntará y cómo el especialista en multimedia nos va a ayudar a cumplir el propósito de quiero ir al gimnasio, quiero dejar de fumar, quiero, no sé, cualquier propósito que uno se pueda plantear. Pues llevamos dos semanas y media de 2020 y entonces estamos viendo que esos propósitos que siempre nos marcamos todos los años nos encontramos con que nos está costando un poquito más llevarlos a cabo. Pues nada, nada como las herramientas multimedia, como ya un app de control que nos ayude y nos dé pautas, nos dé energía para llevar el día a día. Las app es para controlar el día a día, la rutina, la agenda prácticamente. Claro, hay cientos de aplicaciones que nos ayudarán a poder dejar de fumar, a controlar las calorías, a muchísimas cosas. Entonces es lo que podemos tratar hoy para que ese que está viendo que esos propósitos se los ha planteado y empieza a dejar de llevarlos a cabo, este año sí que sí, el 2020. Te advierto que tengo un amigo que se planteó ir al gimnasio este 2020 y el día 1 de enero fue y estaba cerrado y ha dicho, bueno, espero que el año que viene tener más suerte. Pues ahí es donde empezamos mal. Entonces vamos a poner las aplicaciones. Hay que ir al día 2, no el día 1, claro. Vamos a buscar aplicaciones que nos marquen pautas y que nos digan cosas que tenemos que ir haciendo y que nos salten mensajitos, que nos den una frase motivadora del día, etcétera, etcétera. Ah, con frase motivadora y todo. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Es lo que hay que ir buscando. Tiene buena pinta. Por ejemplo, para hacer deporte, ¿qué aplicación utilizaríamos? Para hacer deporte vamos a empezar por un propósito sencillo, es decir, una aplicación que nos va a pautar 7 minutos al día de trabajo o de deporte. ¿De inicio? Sí. Y paulatinamente irá incrementando. Hay varias aplicaciones que son de eso, de 7 minutos. Nos dicen que si cumplimos 7 minutos al día cuando nunca hemos hecho nada, lo que vamos a poder conseguir es adquirir una rutina. Es decir, eso de ir al gimnasio, ir el día 1, me pego la paliza, el día siguiente estoy con agujetas, no puedo con mi vida. El día 1, todo el mundo sabe que está cerrado, menos mi amigo en cuestión. O el día 2 o el día 5 y ya me planto con unas agujetas de por vida y ya no vuelvo a gimnasio, que ahí muero. No, no. Claro. Vamos a hacerlo poquito a poco. Es decir, vamos a marcarnos unas pautas que sean muy cortitas, pero que podamos todos los días llevar a cabo. Que no tengamos excusas, ¿no? Es que he llegado tarde, es que los niños, es que etcétera, etcétera. Es que no me da tiempo, es que tengo que hacer otras cosas. 7 minutos al día. Bien. 7 minutos. Amigos, yo 7 minutos voy a echar asequible, ¿no? Para comenzar y para que el app nos pueda ayudar a cumplir ese propósito. ¿Vamos con el segundo propósito? Vale, vamos a… Hemos hablado de dejar de fumar, por ejemplo. Pues, por ejemplo, sin humo. Hay dos aplicaciones que ahora mismo están muy de moda, que es Quit Now y Smoke Free. Es decir, fumar gratis o dejar de fumar y quitar el tabaco. Es decir, son dos aplicaciones que nos van a ayudar y nos van a marcar las pautas y nos van a dar esa motivación continua para que sepamos lo que estamos ahorrando, para que sepamos lo que estamos haciendo, al no fumar, qué estamos consiguiendo, qué está mejorando nuestro cuerpo día a día. Es decir, va marcando. Pues a la primera semana has conseguido que tu cuerpo libere esto. A la segunda semana has conseguido que ya tu cuerpo, en principio… Y tú vayas notándolo. Y si no lo notas, por lo menos que sea un poco efecto placebo para que aguantes sin fumar. Bueno, me gusta, me gusta cómo se enfoca. Era consciente de que existía este tipo de aplicaciones. No se trata de que te dates en casa y te pongas cuerdas para que no llegues al tabaco, sino de que te pueda ayudar en esos planteamientos que te va a dar día a día para que tengas esa facilidad para dejar de fumar, que todos sabemos que es muy complicado. Entonces, para eso. Que lo podemos aplicar a muchas otras cosas, pero en este caso son aplicaciones explícitas para dejar de fumar. Jorge, hay un propósito que es primo hermano del primero que hemos comentado, del de hacer deporte, que es el de perder peso. Pues bueno, aquí sí que hay miles de aplicaciones. Aquí cada cual tendría que buscar la que más se acopla a sí mismo. Son aplicaciones que nos van a contar las calorías, que nos van a contar qué capacidad que los alimentos… Hay algunas ahora que están muy de moda, que vas al supermercado y ves qué tipo de alimentos son más, menos sanos. Y entonces vamos a poder encontrar cosas sin necesidad de hacer una dieta. No vamos aquí a implantar dietas porque para eso están los profesionales. Es donde primero tenemos que ponernos en su mano, ¿vale? De profesionales. Nos van a ayudar un poco a hacer unos platos más saludables a que no tengamos que estar… Madre mía, es que me han puesto una ensalada todos los días y yo no puedo, no me gusta, no puedo con la ensalada. O me supone que estoy haciendo dieta, mi cabeza piensa eso y ya no me da. No, pues aquí es encontrar aplicaciones de recetas saludables para que nos ayuden a hacer el día a día más fácil y podamos ir perdiendo peso poco a poco, quitándonos sobre todo esas cositas que por en medio nos comemos. Importante, ¿no? Es una de las cosas, una de las cosas. Otro propósito, creo que este lo tiene todo el mundo y todos los años, mejorar las finanzas. ¿Pero esto lo podemos hacer con una app? Sí, hay aplicaciones, por ejemplo, como Fintonic, que podemos ver muchos anuncios por ahí, son aplicaciones donde marcamos todo lo que nos estamos gastando cada día. Esto puede ser también muy sencillo, no hace falta incluso a veces ni una app, es decir, podemos ponernos el blog de notas de nuestro propio móvil y todo lo que gastamos al cabo del día, sea lo que sea, el café que nos tomamos, nos compramos un curasán, pagamos el bus, lo que sea, vamos apuntando y vamos controlando todo lo que pagamos. Hay aplicaciones que controlan nuestras tarjetas de crédito junto con nuestro banco. Son seguras, pero hay que saber muy claro que no podemos bajarnos cualquier aplicación, hay que mirar bien los comentarios y que son aplicaciones que están respaldadas por entidades financieras, ese tipo. Entonces podemos ir viendo que nos gastamos y al cabo de la semana vamos viendo de repente que tenemos una serie de gastos repetitivos que dices, uy, y si en vez de tomarme el café todos los días con el curasán, me voy al supermercado y me compro, me hago una tostada y me hago yo el café en la propia oficina porque puedo, me ahorro 30 euros al mes de esto, me ahorro 60 de esto y de repente dices, vale, me planto con 100 euritos ahorrados al mes porque he cambiado este hábito. Entonces, es una forma de controlar las finanzas que muchas veces no nos damos cuenta que realmente el ahorro está en esas pequeñas cosas. Y estas aplicaciones, por experiencia, son muy buenas y sirven para realmente ver dónde se está yendo la calderilla. Madre mía, la calderilla que al final, pues, claro. Bien, muy bien. Otro propósito bastante extendido es el de viajar. A todo el mundo le gusta viajar, nunca encontramos el momento, el momento o las finanzas no nos lo permiten, pero bueno, viajar. ¿Cómo nos puede ayudar una aplicación móvil a viajar? Pues este es uno de mis propósitos del año. Es decir, lo de perder peso, lo de dejar de fumar ya no lo hago, etcétera, etcétera. Ese propósito de viajar es uno de estos del año y lo que hay que hacer es buscar una serie de aplicaciones. Es decir, hay una serie de aplicaciones como Kaya, como Skyner, como Despegar. Hay muchas cosas que nos indican. Muchas veces vuelos baratos o destinos que según la época del año podemos encontrar más baratos porque, bueno, pues ahora viajar a Europa es un poco más frío que en verano, pero a lo mejor nos sale por una décima parte que viajar en el mes de agosto. Entonces, podemos encontrar en estas aplicaciones chollos de verdad que nos van a llevar a sitios desconocidos y que nos van a hacer que disfrutemos de la vida porque ¿qué secreto es más que ese? Más que disfrutar de la vida, conocer nuevas culturas y conocer nuevas cosas. Madre mía, amigas, Jorge Alcocer, abrimos un nuevo mundo de posibilidades para el 2020. Compañero, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tu propósito es viajar? Este año tengo la intención de viajar y viajar mucho. Viajar mucho. ¿Tienes algún destino pensado? No. Lo que te diga la aplicación, ¿no? Me da igual. Si puedes viajar a Cuenca y disfrutar de Cuenca, como puedes irte a Praga o, mira, si sale al Caribe, pues al Caribe. Bueno, me están comentando por aquí. ¿Hay una aplicación de viaje sorpresa? ¿Hay una aplicación de viaje sorpresa que por 150 euros, o desde 150 euros, tú te apuntas y 48 horas antes te dicen tu destino? Esa es una de las grandes descubrimientos del año y no la he probado, pero ya os contaré. Muy bien. Por eso no la has traído, porque no la has probado. Claro. Todo esto lo has probado antes de recomendar. Todo esto hemos ido buscando aplicaciones para enseñaros a vosotros. Muy bien. Compañero, muchas gracias. Gracias a ti. Y, bueno, feliz 2020. Igualmente. Con muchos viajes, por cierto. Y, bueno, feliz 2020.